Hola, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video y hoy estoy impresionado porque Gameplayer Maestro alcanzó los 50 suscriptores, la mitad de 100 suscriptores en la felicitación por los 40 suscriptores mencioné sus 13 primeros videos y vamos a mencionar los siguientes Subiría su 14º video titulado como Gracias por tu apoyo Trevolador Rojos que por cierto se lo agradezco mucho Luego subiría su 15º video titulado como Día 4 de Vuelta a Casete de Neón Luego subiría su 16º video titulado como Día 25 del Salvaje Oeste siendo su primer video en derrotar al Dr. Zombos Luego subiría su 17º video titulado como Prueba Bombamenta A partir de este video ha cambiado el saludo ya que el saludo de Hola a los que me estén viendo los que no se van a arrepentir no le gustó a la gente y no tuvo más opción que cambiarlo Y otra mejora son los saludos Es decir, ahora manda saludos a su gente Luego subiría su 18º video titulado como De la peor a la mejor menta poderosa siendo el primer top de su canal Si has llegado hasta aquí te invito a suscribirte al canal de Gameplayer Maestro que estará en la descripción No hubiera sido posible que hubiera puesto un gameplay en la teoría de colipoder en plantas contra zombies héroes si no existiera este canal Les prometo que su nuevo saludo va a estar buenísimo Y bueno, espero que les haya gustado Si eso sí, denme like y suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos Y adiós